DJ Octavio Noches de África Que de verdad me fascina Días claros Que con suave luz te ilumina Ahora yo recordaré Mis amigos tan sinceros Los nativos caballeros De la isla de Gore También yo les cantaré A mi gente de Dakar Que lindo, que lindo es Senegal Al Congol y a Mali los quiero Noches de África Que de verdad me fascina Días claros Que con suave luz te ilumina Ahora sin menos pentear A ese bello babiñán Y a su gente hospitalaria Que jamás podré olvidar Por eso quiero gritar Con amor y alegría Viva Africa Tierra querida Viva Africa Tierra querida Música Viva Africa Tierra querida Viva Africa Tierra querida Viva África, 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 tierra querida